Daniel Gómez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Daniel, bienvenido. Disculpadme que no tenía prendida mi cámara y es importante que mientras que nos hablamos, Daniel me ha hecho caer en cuenta, nos veamos las caras. Daniel Gómez, como subdirector del Departamento de Planeación Nacional, nos va a presentar estas novedades que el SISBEN en la metodología de SISBEN 4 nos trae. Gracias, Daniel. Bienvenido y te escuchamos. Inma, muchas gracias. Muchas gracias a la Consejería de Regiones, a Ana María y a todo el equipo por la convocatoria, por la organizada. Un saludo especial a Marcela, a Diego, a todos los equipos y, por supuesto, y sobre todo a los alcaldes y a sus equipos. Voy a proyectar una presentación donde vamos a contarles cuáles son las novedades del SISBEN 4 como mencionamos ya, el SISBEN 4 es un hito importantísimo este año en política social en Colombia, en las herramientas y la capacidad que vamos a tener de llegar a nuestras poblaciones más vulnerables de la manera más efectiva posible y maximizar el impacto de todas nuestras herramientas. También, pues, me faltó saludar, por supuesto, a Andrés, a Jonathan, de EPS y de Salud, grandes aliados y unos de los usuarios más importantes sectoriales del SISBEN como herramienta de focalización. Entonces, vamos a cubrir cinco puntos y luego abrir a preguntas y clarificar dudas. Voy a cubrir, pues, unos puntos que ya todos conoceremos, pero vale la pena refrescarlos. En la misma página, en términos de nuestro entendimiento de qué es el SISBEN, para qué sirve, cómo se usa y cómo va a ser este proceso de transición del SISBEN 3 hacia el SISBEN 4. Entonces, empecemos con lo básico, ¿cierto? ¿Qué es el SISBEN? El SISBEN es un sistema de información, de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. El SISBEN no es un sistema de salud, no es un subsidio, no es un programa social en sí mismo. El SISBEN es la herramienta con la cual los programas sociales pueden, a partir de la información socioeconómica de los hogares en Colombia, identificar quiénes son a los que debemos focalizar, los que deben ser elegibles para los diferentes programas. Y los programas, cada uno, de acuerdo con sus definiciones y su misionalidad, definen estos grupos. Pero entonces, en este sentido, esta herramienta es muy importante para garantizar que la inversión social llega verdaderamente a quien más lo necesita y así cumplimos ese mandato de progresividad social.